Cada vez que yo veía la película de Buenavista Social Club, del filme Buenavista Social Club, pues sencillamente sentía como que yo estaba haciendo algo por mi país, por mi música, por mi tradición. Para nosotros ha sido una manera que nosotros encontramos o nos llegó a nosotros la posibilidad de llevar la música nuestra, el futuro nuestro, a muchos escenarios del mundo. Y bueno, eso tenemos que agradecerlo porque la música nuestra estaba atravesando por un momento, no un momento malo, sino un momento difícil. Y llegó Buenavista Social Club y nos encargamos de llevarla por el mundo. Y eso a nosotros nos llenó de muchísima alegría. Tengo en mi repertorio canciones que me aprendí con mi padre en la década del 60, del 50. Y entonces aún la mantengo en mi repertorio. Quiero decirte que para hacer el cuarto de Tula, ya yo lo había hecho cuando yo era muy jovencito. Lo que pasa que ahora me sentí acompañado por una agrupación y una agrupación de músicos como Rubén Osales, Cachaito López, Guajiro Mirabal y otros. En Cali yo voy a hacer lo que yo acostumbro a hacer. En Cali yo voy a hacer lo que el público quiera, a pesar de que llevo algunas cosas nuevas que yo le voy a presentar al público para que le escuchen y me digan si gustan o no gustan. Pero en el repertorio que llevo, por supuesto que el público está acostumbrado a oír el carretero, el yanchán, el cuarto de Tula, Pinta, Torolado y María, estoy como nunca. Y tengo que hacerlo. Sí, yo soy un artista autodidacta, eso es cierto. Yo no he ido a la escuela de música. La música vino a mí y nací con música en la sangre, con música en la sangre y sin problemas con la circulación. Cuando yo era joven, muy jovencito, yo andaba así, yo andaba con la guitarra por todas las calles de Santiago de Cuba, tocando la guitarra y a la vez recibía propinas.